Y ya seis fui al cine con mis amigos para ver la nueva película, el Dune 2. Ok, ok, súper. Yo no la he visto. La quiero ver porque yo he estado leyendo el libro por más de un año. Leí la primera parte y ahora la segunda parte no la he leído completa. Entonces, esta vez quiero primero ver la película y luego leer el libro, leer la segunda parte. Porque sí, no he tenido tiempo y me he puesto a leer otros libros, pero es interesante. Pero así que, ¿leíste el primero? La primera parte. ¿Y cómo fue? Hay un libro y este libro tiene tres partes. Y la película que salió primero es la primera parte solamente. Y ahora la película que está en cine es la segunda parte. Y la tercera parte, que es como el cierre de ese primer libro, es la que viene, no sé, en el 2028, no sé qué, 26. Porque se demora mucho tiempo en hacerlas. Definitivamente, el libro es el típico ejemplo de que el libro es mejor que la película, a mi parecer. Porque el libro muestra detalles sobre cada personaje. Y tiene esta técnica interesante de que aparecen personajes que tú crees que van a ser como muy importantes durante la trama. Y tú dices, bueno, este es un personaje secundario, pero quizás va a ser como muy importante en la historia por lo que está diciendo en esta escena. Pero no, de repente este personaje lo matan o muere. Bueno, lo mata es como lo más común en este libro. Y es interesante. Por ejemplo, hay una escena en la película que la muestra muy rápido, obviamente. Que es cuando, se me olvida el nombre del protagonista, me sé el nombre del actor, Timothée, Tom, Tom. Paul. Paul, Paul, ya me acordé. Bueno, Paul está en el cuarto y aparece un, como un, no sé, un animal o algo extraño en el cuarto para matarlo. Y en el libro eso lo dan con mucho detalle. O sea, explican como el contexto, por qué eso llegó ahí, cómo llegó ahí. Y hacen todo como un capítulo de esa situación. Y otra situación de la primera película es cuando llega una mujer con un diente de gusano. También explican por qué ella tiene ese diente, por qué ella está ahí. Hacen como todo un proceso, por qué ella es escogida dentro de otras mujeres. Entonces, obviamente hay detalles. Y en mi caso me parece, a mí me gustan mucho los detalles. Yo puedo ver fácilmente una película de dos horas y no me aburro. Y hay gente que le pareció aburrida, Doom, la primera. Pero a mí me gustó. Pero obviamente no superó el libro. El libro es muy detallado. Y sí, quiero verme la segunda. No me la he visto. Pero sé que seguramente va a ser la misma situación. El libro será mejor que la película. Sí, probablemente sí. Pero algo que me gustó mucho de la película también estaba que puedes ver la atención que los directores ponieron en la calidad y en la cinematografía. Porque había escenas muy bonitas, con mucho detalle. Especialmente cuando vas al cine, puedes apreciarlo más. Apreciarlo más, exactamente. Sí, y escuché, no sé si es cierto que esta película, la dos, es como una de las mejores películas de los tiempos, por los efectos especiales, por las actuaciones. Particularmente la actuación de Timothy no me parece, él no me parece un gran actor, pero en general la de los demás actores creo que es interesante. Y sí, quizás es una buena obra de arte. Entonces, vale la pena, vale la pena leerse el libro y bueno, el libro es el inicio de muchos otros libros y la gente piensa que el libro uno es la película uno. No, en el libro uno están las tres películas. Sí, así que ¿cuándo los libros, cuándo estaban escribiendo? Los libros son muy viejos. De hecho, yo empecé a leer Doom porque yo soy fan o me gusta mucho Game of Thrones, Juego de Tronos. Y una amiga que también es fan de esta serie me dijo que George, no me acuerdo el nombre del escritor de Juego de Tronos, el escritor de Juego de Tronos se basó en este libro, Doom. O sea, Doom sirvió de inspiración para Star Wars, para Juego de Tronos, porque si te das cuenta... ¿En serio? ¿Tan viejo? Es muy viejo. Este libro incluso tiene otra película que intentaron hacer antes, pero la película de ahora es la que ha logrado quizás acercarse porque el libro es muy viejo, pero tenía como... hablaba de un futuro muy avanzado, entonces era muy difícil para los directores, para el cine, hacer una película con todo lo que decía este libro. Entonces, el escritor, que no recuerdo el nombre ahora, él fue como uno de los pioneros o de los primeros que tuvo esta idea del tema de las casas y del poder por el trono, uno si te das cuenta, esta dinámica de casas y de poder, que es la misma que se maneja en Star Wars y en Juego de Tronos, la gente piensa que Doom está basado en esto. Y no, Doom fue el primero porque se escribió hace muchos años, su escritor era un ecologista, por eso se habla mucho del agua, del tema del desierto y todo esto. Entonces, es muy interesante como la razón de este libro y el escritor escribió otros libros y el hijo del escritor sacó también más libros. O sea, creo que aproximadamente en el universo de Doom hay como, no sé, 10. No sé si estoy exagerando. Hay muchos libros porque es un universo, es un universo que hay varias historias. Entonces, esta que estamos viendo ahora solamente es una de las muchas historias que este escritor creó y es muy viejo el libro. Yo no sabía, de hecho es considerado como el libro, como un referente de ciencia ficción en la literatura porque es muy viejo. Entonces, sí, si tienes la oportunidad, léelo, pero es bastante largo, es bastante grueso. Ok, paseos a la siguiente pregunta. Me emociono con temas de libros y películas. Sí, claro, sabes mucho. Sí, me gusta, sobre todo porque me gusta saber temas como las cosas curiosas de las películas y los libros. Yo veo una película y voy a internet e investigo todo. Ah, sí, qué bueno, me gusta esto. ¿Qué hiciste en tus últimas vacaciones? En mis últimas vacaciones?